Cómo me duele, cómo me duele Que yo lo quiero y no me quiere Cómo me duele, amor de tango nunca muere Cómo me duele, que aunque me duela tanto Siempre quiero más, ay Él juega conmigo pero no llama Me deja esperándolo aquí en mi cama Ahora ya entiendo su mala fama Pero el que la hace tarde o temprano la paga, paga, paga Dame ese beso, quiero ese beso, ay Porque una mujer no se le hace eso No es que me hagas falta, es que a ti te falta Mis necesitos te hacen falta Cómo me duele, cómo me duele Que yo lo quiero y no me quiere Cómo me duele, amor de tango nunca muere Cómo me duele, que aunque me duela tanto Siempre quiero más Yeah, yeah, yeah Ya me tiene confundido, me dijo que me ama pero me ha mentido Yo sé que me busca cuando siente frío Su amante en la noche, luego solo amigo, ay No sé si te acuerdas, en mi cama cuando alento te comía Son tus besos los que me llevan a viajar Dame una respuesta mami, ¿qué pasará? Nena me duele pensar que tanto te quiero y no me llamarás Me faltan tus besos en la oscuridad Ya nada es igual, baby cuando te vas Sé que ella es experta, me domina y me tienta Pierdo el amor pero gano la apuesta Ella me busca y después me niega Es un amor de tango Cómo me duele, que yo lo quiero y no me quiere Cómo me duele, amor de tango nunca muere Cómo me duele, que aunque me duela tanto siempre quiero más Cuando me toca siento ay, 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 ay Cuando me miras siento ay, 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 ay Cuando me besas siento ay, 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 ay Y me enamoras si te vas, solo te vas Cómo me duele, que yo lo quiero y no me quiere Amor de tango nunca muere, que aunque me baila tanto siempre quiero más Pira, pira